Yeah boiiiiiii Ya no me rompo en los huevos Rope en punto caramelo Voy flying cara al cielo Vos failing cara al suelo Alquisito picocholo Un build de riacholo Un mortal laicha velo Volado como tu abuelo La baja es una locura Musica, gema, diamante, dura La cos dice la invertura Salvatore en la cerradura Se quejan del puesto que estoy Pero no hace nada pa sacármelo Me dedico full time a flotar a Breton Give me a break Come break, porfa Hola de nuevo Hace tiempo no nos vemos Qtun we have a problemo Tenemos un trapper medio pelo Se empinta las uñas ese niña motor De Hatsune mi QS Su poster de Love Shady Me parece ese corte Y eso tema de porque Día, María La del medio la mía Sandía, Sandía Yo ladrón Va policía Que tan duro Rosalía Pero sin altura Vuelería Epic, WinRapiting Ganar la lotería No te ría Puede ser que te salga un hijo tan fachero Como a kid Lo decía Lo de siempre F.A.C. Triple Siete Clip Ya Niña, salve, no estés triste Si Luis Butona vos te viste Siempre en la reunión un blister Chill no me río de vos Me río del chiste Mentira Fisurita, fisurita El nanarí tiene puestas curitas Una manga de bobolo de tu clica Es que ni shake Todo lo doméstica Fisurita, fisurita Fisurita, fisurita Fisurita, fisurita Fisurita, fisurita Fisurita, fisurita Fisurita Totten nitona Fisurita Munden Ingenier Estor Ettuit Triunost A erlebe Se va a